Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Playoff TV. Hoy vamos a estar hablando de artes marciales mixtas, específicamente del judo kickbox. Y para ello contamos con la presencia del sensei Carlos Finale, uno de sus creadores. Pero antes de comenzar, te recordamos como siempre que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que esta te avise cada vez que tengamos un nuevo material para ti. Pausa y ya comenzamos, pero como siempre, antes te recordamos, unetap play. Y bueno, ya como habíamos anticipado en la presentación, hoy el profe Carlos Finale está con nosotros. Profe, bienvenido a Playoff TV, un gusto tenerlo. Muchas gracias, hermano. El gusto es mío. Profe, vamos a empezar conversando un poquito sobre la vida profesional actual de Carlos Finale y el estado actual del judo kickbox, como quiera que la pandemia paralizó todo. Y bueno, supongo que su disciplina no habrá sido la sesión. Sí, estuvimos un poco parados con lo del judo kickbox, sobre todo a nivel internacional. Europa nos afectó bastante, bastante. Pero ya se ha ido otra vez estabilizando y poco a poco vamos ahí. Hace poquito incorporamos tres o cuatro países más y ya vamos por 35 países ya, donde tenemos representantes. Y en Argentina tenemos cuatro o cinco representantes en solo Argentina. Profe, vamos a tirar un poquito la máquina del tiempo atrás porque hablar un poco de usted también como practicante de arte marcial. ¿Cómo era el niño Carlos Finale y cómo es que llega el amor por las artes marciales a Carlos Finale? Mira, el amor por las artes marciales a mí me llegó por mi papá. Mi papá era artista, plástico, pero además practicaba judo. Fue cinturón negro de judo. Y cuando yo tenía nueve años, me inscribió en judo y estuve en un concentrado deportivo que era como una ida. Estaba en Isla de la Juventud. Entonces, de ahí salimos y seguí en el deporte, seguí en el deporte, seguí en el deporte. Yo estuve becado en Isla de la Juventud un tiempo y ahí estuve siempre en la escuela de deportes de la isla. Y fui campeón nacional, fui campeón municipal de Isla de la Juventud dos veces, en dos ocasiones, en 71 kilogramos y 68 kilogramos. Y así seguí toda mi vida, estaba en el deporte. El judo fue mi base principal, que es algo que yo les recomiendo a todos los artistas marciales que traten de hacer un poco de judo. El judo es, yo creo que una de las mejores bases para las artes marciales. Porque de ahí yo pasé a hacer karate, estuve en el primer equipo de Chito Ryu, que se hizo en Cuba, estuve yo. Hice el Taiwondo también. Logré hacer entrenamientos en conjunto con el equipo nacional de Cuba, sin estar en el equipo nacional fijo como una plantilla, pero estuve con ellos entrenando un poco de tiempo. Y el judo me sirvió mucho, de mucho. La verdad te lo puedo decir. Profe, hábleme un poco ya de usted ya como artista marcial, ya para un máximo nivel, porque preparando esta entrevista, busqué materiales sobre usted y encontré incluso participaciones tuyas en torneos de karate del más alto nivel. Yo estuve en un campeonato mundial de karate en Italia en 1991. Era un Open hábito válido para el campeonato del mundo. Habían cuatro estilos de karate y por lo menos en mi peso habían cuarenta y pico, cincuenta personas. Cogí cuarto lugar, bronce. Perdí con el único que perdí fue con el que fue campeón de esa época, un italiano que se llamaba Talarico. Perdí con él, pero fue una buena experiencia en Italia cuando estuve viviendo allá también. Hice full contact. Ahí me dieron mi cinturón negro en full contact en Italia. Y fue una buena experiencia, ¿qué te puedo decir? Y a nivel internacional, ese fue el resultado más grande que yo pude tener. Hablar un poquito de otros resultados suyos, no solo en el karate, sino en las demás disciplinas que practicó. Fui campeón de Isla de la Juventud, estuve en el equipo provincial de judo de Ciudad Havana, que era prácticamente un equipo nacional en esa época, porque nosotros hacíamos tope con el equipo nacional y la ESPA todos los viernes. Y en unos Juegos de la Falco Hill tercero. Y así, no tuve un resultado de campeón nacional de Cuba ni nada de eso, pero acumulé mucha experiencia. Yo me enfoqué más en tratar de... No sé si es porque me venía algo con esto que hice, que quería hacer algo diferente. Y entonces me enfoqué mi vida un poco en conocer un poquito de judo, un poquito de karate, un poquito de taguando, un poquito de artes marciales. Que fue lo que me ayudó a mí al final a unificar todo. Incluso la defensa personal. Tuve un gran maestro de defensa personal, que es José Cuspinera Navarro. Es el hall de la fama de karate. Y... No. Marcial y deportista, fue lo que... Aló. Profe, vamos a hablar un poco de lo que es, vamos a decir, su llegada a Estados Unidos y el nacimiento de judo kickboxing, que bueno, surge de una manera, vamos a decir casi que casual. Pero voy a agradecer a ustedes el que haga la historia sobre eso. Disculpa que te interrumpa, ni tan casual, porque es algo que yo venía ya teniendo en mente desde que estaba en Cuba. Ajá. Así, con una mezcla, así. Pero como todo, cuando tú lo propones a la gente, la gente dice, este tipo está loco, o mira que eso que quiere hacer, que mezclar el judo, que... Cuando yo por primera vez en el 2002 o 2003, se lo plantee a Erick, mi amigo Erick Tire Castaño, que yo lo embullé para que fuera como un cofundador de judo kickboxing conmigo, por su experiencia en el kickboxing y todo eso, que me iba a ayudar muchísimo. Y era mi amigo de Cuba, lo conocía desde Cuba. Cuando yo estaba entrenando en el equipo de Chito Río, él iba a entrenar con nosotros y era un principiante en esa época. Después se hizo campeón mundial de kickboxing, mutái, imagínate tú, mi respeto para él. Entonces, una vez se lo presenté y me dijo, tú estás loco, eso no va a ser bien, porque eso te va a coger la espalda en el MMA. Y tenía en parte razón, lo que pasa es que había que hacer las proyecciones de una manera que no te fueran a coger el cuello. Y casualmente, en esa época, tú sabes quién me ayudó mucho con lo de las fotos del kickboxing y las proyecciones que están en el libro? Paulino Hernández, que es mi amigo del Tawandó, que fue del equipo nacional de Cuba del Tawandó, campeón nacional y muy amigo mío. Andábamos juntos en Cuba, para arriba y para abajo, junto con San Belio Bello y marché bastante y unos cuantos más. Y Paulino, que hoy por hoy es entrenador de Jorge Masvidal, fue uno de los que me ayudó con las técnicas para las fotos del libro. Y Alex Villar, otro muchacho que es judoka también. Le agradezco muchísimo a todos por eso. Profe, vamos a entrar en el tema del judo, del judo kickboxing, sobre todo en su sistema, vamos a decir, de técnicas, su sistema de rangos, de competencias, porque como sea que es una disciplina, un arte marcial relativamente joven, supongo que todavía estará en etapa de evolución, aunque ya supongo que tengan un sistema de técnicas, de entrenamiento ya también bastante cimentado. El judo kickbox, acuérdate que es judo kickbox, judo kick de patada box, ¿por qué termina en VOX? Porque tienen la base del bolseo también. El bolseo, porque mucha gente dice judo kickboxing, y es judo kickbox, o JKB, como le dicen en Cuba más fácil, JKB. Y nosotros siempre, mira, yo lo creé con la idea de que cada maestro pudiera dar su aporte al desarrollo del judo kickbox. Es decir, nuestro arte marcial mixto es un arte marcial inclusivo, no exclusivo. Tú como maestro de artes marciales mixtas o de artes marciales, pues si te metes en la onda del judo kickbox, tú puedes aportar con tu experiencia a que el judo kickbox siga creciendo, siga expandiéndose, sigue expandiéndose. Por ejemplo, te digo algo. Nosotros basamos nuestro Neuasa, el trabajo en el piso, las sumisiones del Kosen Judo. El Kosen Judo es el precursor del Jiu Jitsu brasileño. Es lo que dicen y es lo que se ha comprobado a lo largo de todos los años. Y mucha gente que ha estado en Jiu Jitsu es de mucha ayuda para nosotros, porque es muy parecido el Kosen Judo con el Jiu Jitsu brasileño. Y ellos hacen sus aportes, ¿entiendes? Para el judo kickbox. Haciendo las cosas de la manera que ellos lo hacen a nivel de Jiu Jitsu brasileño, pero uniéndole algo del Kosen Judo. Entonces esas son cosas que nos ayudan a nosotros muchísimo. Y yo estoy abierto siempre, yo se lo he dicho a algunos maestros por ahí que han hecho sus aportes. Y yo les he dicho, en la próxima edición del libro que tenemos, que tenemos un libro publicado en Amazon, hace tiempo ya está publicado, lo puedes buscar ahí, se llama Judo Kickbox, es la última edición, una carátula azul. Y tratamos de ser inclusivo, que es lo principal. Nosotros, cuando creamos el Judo Kickbox, cuando diseñamos el Judo Kickbox, también hicimos nuestras propias reglas y regulaciones. Hicimos nuestros propios grados, niveles de aprendizaje, nuestros propios colores de cinturones. Por ejemplo, el cinturón mínimo de nosotros es el blanco, pero le sigue el rojo. Y el rojo en las artes marciales o el Judo es lo máximo de un cinturón. Entonces mucha gente me decía, bueno, ¿y por qué pusiste el rojo que no pusiste el? Porque no es Judo, no es Kickboxing, no es bolseo, es Judo Kickbox. Es mi arte marcial. Yo lo creé y yo pongo las cintas de acuerdo a como yo crea que debe ir. ¿Me entiendes? Sencillamente así, no es para restarle a nadie ni nada de eso, porque lo quise crear de una manera diferente. Por lo menos los cinturones de grandes maestros de nosotros son blanco, azul y rojo, porque son los colores de nuestra bandera cubana, ¿entiendes? Entonces lo quise hacer de esa manera. Bueno, tú viste, yo te mandé algunas tablas de todo lo que es los cinturones, los colores de los cinturones. Entonces quisimos hacer algo a los cubanos, algo diferente, ¿entiendes? Algo que los cubanos nos pudiéramos identificar en un futuro con eso. Eso fue básicamente lo que yo tenía en mente a la hora que lo hice. Y hacerlo de una manera que fuera efectiva. Por eso las combinaciones de nosotros de golpeo con proyección y sumisión son realizadas en un todo. No hay un impasse. Tú ves que en el MMA tradicional tú golpeas y te paras y tiras para el tackle y te quedas forcejeando ahí en el tackle para tirar para el piso, ¿verdad? A las dos piernas. Aquí no, aquí todo debe ser. Si se hace bien, debe ser fluido. Golpeo, golpeo, proyección, sumisión. Golpeo, golpeo. Pero eso es lo que se quiere lograr con el judo kickball. Claro que es difícil, sí es difícil. Porque si nunca lo has hecho, te va a costar bastante trabajo lograr esa fluidez. Yo todavía, cuando me paso un tiempo sin entrenar, me cuesta a veces trabajo poder otra vez linkear todas las combinaciones. Ya tengo 59 años también. La edad me influye en eso, tú sabes. A ver, profe, ¿algún sistema de competencias propio que tengan ustedes? Nosotros lo hemos hecho. En Cuba hicimos, bajo la dirección de Oswaldo Jorge, que es el presidente del judo kickball en Cuba, Zabelio Bello, que es nuestro director internacional técnico, y es el segundo armando de judo kickball allá, y Santiago Pedroso también. Hicimos como cinco eventos de JKB MMA, porque lo hicimos en Short. Hicimos un evento con kimono, que es el judo kickball tradicional, que se debería hacer con un uniforme, con el kimono, en Isla de la Juventud, que lo hizo el gran maestro Líder C. González, que hoy por hoy es vicepresidente de nuestra Federación Mundial, con base aquí en Miami. Y hicimos cinco eventos. Si tú lo buscas en YouTube, tú pones YouTube Kickbox, te van a salir los eventos que hicimos en Cuba. En uno de ellos, en el 2015, y gracias por intermedio de mi amigo y cofundador de él y Tigre Castaño, llevamos a Frank Mir, que fue campeón de UFC. Él fue a ver, su padre es cubano, y entonces fue a ver, a conocer Cuba, y dijo, voy a participar en el evento de ustedes. Fue con el hermano de John Young, de UFC. Fue con su manager, Mikey Cawa, y fueron a Cuba y participaron de un evento de nosotros con tremendo calor, y él me miraba y se miraba y me dice, ¿pero y esto qué cosa es? Y esta gente peleando tres, cuatro combates en un mismo día. Porque lo hicimos bajo las reglas de nosotros, pero no a cinco minutos, a no ser la pelea final, tú sabes. Y entonces se fueron muy impresionados ellos, como diciendo, estos guerreros cubanos están, que van a acabar. Y así mismo ha sido. Hemos tenido algunos muchachos que han salido a pelear. A Panamá, mira, llevamos tres a pelear a Panamá. Uno ganó convincentemente, Luis Raúl Gómez, que lo felicito. Ese muchacho tiene muchos talentos. Y a otros dos estuvieron muy parejos. Para cualquiera de los dos hubiera sido la pelea. Y Luis Raúl, que es una persona que compitió en nuestros campeonatos nacionales, fue en primer lugar. Fue campeón de Titán, UFC aquí. Era alumno de Edric Tigre Castaño, mi hermano. Y ese muchacho ha tenido tremendos resultados, siempre que ha aplicado lo que es las proyecciones de judo, de judo con golpeos. Le ha ido muy bien en las MMA. Y es un muchacho joven y esperamos que le siga yendo muy bien, de verdad. Le deseamos todo lo mejor. Y hemos tenido varios muchachos que hemos entrenado, que han hecho MMA y que le hemos transmitido las bases de judo kickbox para que lo unifiquen. Y le ha ido bien también. Entonces, es cuestión de ir poco a poco. Y ir mejorando cada día. Siempre vas a tener tus críticos, como todos, y hay críticos que son constructivos y otros que intentan destruir. Pero la mayoría de la gente que critica e intenta destruir algo es porque no son capaces de crear nada. Entonces, siempre van a existir. Así, yo respeto todas las artes marciales, respeto todos los deportes de combate. Y el judo kickbox, yo lo hice o lo creamos para que no se pareciera a nada. Que sea algo diferente. Por eso, aquí estamos. Y mira, y te voy a decir una cosa. Yo lo hice pensando en Cuba nada más. Pero ahora, después de cierto tiempo, estamos en 35 países. Inclusive en Japón tenemos un representante. ¿Cómo tú crees que un arte marcial mixto cubano pueda tener un representante en Japón? Que son los padres de las artes marciales junto con los chinos. Así es, mi hermano. Profe, viendo algunos reportajes que le habían hecho usted en años pasados, usted hablaba que al menos en un principio, dentro de las personas que se interesaban, los nuevos practicantes que se interesaban por practicar, ustedes buscaban, al menos en ese momento, que tuvieran sobre todo la base del judo. Porque quizás un practicante que viniera de otro tipo de arte marcial quizás le costaría más asimilar la parte del judo. Hoy por hoy, con un poco más de evolución. ¿Qué cree, Carlos Finalé, que necesita una persona para practicar el judo kickbox? Tener deseo de hacerlo. Tener deseo de hacerlo. Y interés, deseo y querer aprender algo nuevo. Pero si tú tienes la base del judo, vas a cogerlo, vas a aprenderlo mucho más rápido. Porque para cualquier deportista es muy, muy difícil aprender las proyecciones del judo como deben ser. Porque el judo tiene un proceso que lleva desbalance, alone, y ciertas cosas que si tú no lo tienes ya interiorizado desde mucho antes, te cuesta trabajo. Pero en general, si prestas interés y sales de cero, lo puedes aprender. Lo puedes aprender. Yo tengo muchachos que lo están haciendo de cero y están muy bien. Están aprendiendo. Y los que no, también lo aprenden. Es cosa de ponerle interés a lo que tú vayas a hacer. Te lo digo así de verdad. Ya usted hablaba de la federación que tiene constituida, Federación Internacional con Base en Miami. Quisiera que nos hablara un poco más de eso. Cómo está constituida, quiénes son sus miembros principales, cómo se lleva el trabajo interno. La federación mundial se creó para tener un headquarter, una base en la cual todo el mundo pudiera reportar a ella. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo. Nosotros hemos tratado de respetar a la asociación cubana de Yuduki Bots, que estamos en proceso de oficializarla. Y ahora te voy a hablar de eso. Para no incluirnos mucho en cómo se maneja eso en Cuba. Porque tú sabes que seguidas vienen a desversar las cosas y quieren asociarlo todo con cualquier otro tema que no sea las artes marciales y el deporte de combate. Y en Cuba, particularmente, ellos tienen la oportunidad de organizar los eventos de acuerdo a los que ellos crean que deben hacer. ¿Entiendes? Entonces, siempre regido por las reglas y regulaciones que lo hace la Federación Mundial, ¿no? Igual que sus pases de grado y todo ese tipo de cosas. Para eso tenemos a Sabelo Bello, Osvaldo Jorge, a Santiago, a Roy Verbarbuena, a Pacheco en la isla. Una cantidad de personas que están comprometidas con el desarrollo de Yuduki Bots. A nivel ya de global, internacional, en la Federación Mundial, estoy yo como presidente. Está Eliezer González como vicepresidente. Sabelo Bello como director técnico internacional. Tenemos varios directores de operaciones. Tenemos asesores internacionales. Por ejemplo, para el área de judo, tenemos al profesor Ronaldo Beitia, que es nuestro asesor principal en el judo. Y es host de la fama. Es decir, nosotros siempre contamos con él y él cuenta con nosotros. Yo tengo que agradecerle mucho a Beitia, te lo digo así, porque nos ha dado un apoyo total desde el principio, desde que empezamos. Nos ha dado un apoyo total y iba a las competencias. Y tiene un excelente criterio el judo kit bots. Y yo lo respeto mucho al maestro Beitia. Por eso fue uno de los que me dio a mí el cuarto dar mío. Y yo le tengo mucho aprecio cuando un hall de la fama te da un grado así. Mi respeto, tú sabes. Tenemos a Pedro Chirino, Rentería también, que fue comisionado de judo en Cuba. Asesor con nosotros. Y así varias personas que vamos incorporando en lo del judo kit box. Quiero hablar un poquito de la globalización del judo kit box. La expansión global que ha tenido. El alcance, al ser un arte marcial, sí, derivada de artes marciales de diversos lugares de origen. Pero es un arte marcial cubano. Entonces, quiero que me diga qué le parece a usted eso. Si esperaba que esto llegara a tener el alcance global que tiene al día de hoy. Yo te soy sincero, hermano. Yo no esperé que a nivel internacional. Fíjate, nosotros tenemos en Uganda, en África, en seis países de África tenemos. En Uganda tenemos un señor que le da clase en un orfanato de niños. Y los niños, te voy a mandar los videos. Los niños entrenan en la hierba. Estamos buscando para donarle equipo, mandárselos para allá. Son cosas que tú dices. Increíble, ¿no? En África, en Etiopía, en Uganda. En varios países de África. Y tú, mira, en la India. En Pakistán. En Pakistán. Tenemos un maestro en la India que es un maestrazo. Lo conocen mucha gente. Se metió con nosotros. Yo me voy a meter con ustedes. Vamos a echar para adelante judo kickbox en la India. Y Francia. Y en Hungría. Te estoy hablando. Son 35 países metidos ahí. Y en Venezuela tenemos al maestro. También que te está dando durísimo ahí en Venezuela. Te voy a mandar unos videos. Y se están uniendo otros maestros en Venezuela para crecer más. Hay un maestro que tiene como 20 escuelas. Y las vamos a meter. 20 escuelas de carácter. Y vamos a unificar todo eso. Pero sí. Hemos ido creciendo. ¿Qué te puedo decir? Yo no pensé nunca que iba a expandir eso. Un maestro me dijo con todo respeto. Le digo, maestro, usted. No diga eso. Que me da pena a mí. Pena ajena. El maestro Pedro Chirino Rentería me dice. Tú eres el hígado rocano cubano. Digo, no, maestro. Por favor, no diga eso. No, sí. Porque tú has creado un arte marcial que cuando hígado rocano creó el judo. Nadie creía en él. Como decía este. ¿Qué es el judo? ¿Qué es el judo? ¿Qué cosa es? ¿De dónde viene el judo? ¿Qué es lo que viene? Hasta que se fue expandiendo poco a poco con pocos alumnos. Después más y más y más. Si mira el potencial que ha agarrado el judo. Sí, yo no digo que nosotros vayamos a agarrar ese potencial. Tampoco. Pero si viene, que viene. Yo no lo voy a parar. Y muy orgulloso de que sea algo cubano, hermano. Ojalá y todos los cubanos apoyemos el judo kickbox o el JKB, como le dicen en Cuba. Porque yo lo hice con todo el amor del mundo. Y tratándole de dar lo mejor de mí a las artes marciales y a las artes marciales mixtas. Bueno, profe. Quisiera enfocarme ahora en el tema de Cuba. Usted hablaba de su expansión, la popularidad que ha tenido el judo kickbox. Pero ahora yo quiero hablar de lo que ha sido el fenómeno en Cuba. Bueno, ¿cuánto usted cree que haya llegado a, vamos a decir, a los practicantes cubanos de artes marciales habituales? ¿Cómo valora usted su desarrollo, el nivel competitivo de los practicantes que radican aquí en Cuba? Mira, hermano. Yo te digo de corazón. El atleta cubano tiene unas condiciones innatas. Y sin temor a equivocarme, todo deportista cubano, atleta de arte marcial cubana que se lo proponga puede ser grande en la arte marcial o en los deportes de combate. Te lo digo así con, después de haber salido, haber conocido muchos atletas de diferentes lugares y haber visto todo, el cubano tiene un gran potencial. El cubano entrena sin, sin Gatorade, sin proteína, ¿sí? El cubano entrena y siempre lo hemos hecho porque hasta ahora que está la situación bien mala, no. Cuando yo estaba en Cuba también, nosotros a veces entrenábamos descalzo en la cancha de baloncesto y comíamos y nos tomábamos un vaso de agua con azúcar y dale y échale. Y yo le tengo un gran respeto a los atletas y a los artistas marciales cubanos, a los maestros que trabajan sin materiales, de protección, que les cuesta un trabajo muy grande resolver los equipos. Y si tú ves los eventos, los videos, los eventos que hemos hecho nosotros, han sido eventos multitudinarios con una gran calidad de los atletas. Te voy a decir una cosa. Hasta el, ¿tú sabes quién es el dueño de UFC? Dana White. No, te equivocaste. Dana White es el presidente de UFC. El dueño de UFC se llama Ari Emanuel. Es un empresario que compró hace unos años UFC por unos cuantos millones de dólares. Yo creo que fue un billón de dólares, una cosa. Ari Emanuel visitó con su hijo y otras personas nuestra escuela de Centro Habana, donde San Belio es el director. Y Santiago Pedro. ¿Tú sabías eso? No. Bueno, tienes que llegarte por ahí. Yo te voy a mandar las fotos. El dueño de UFC pasó por esa escuela y llevó al hijo a entrenar ahí con nosotros. Te voy a hacer otra historia. Tú viste Thor, la película esa del rubio con la mandaria esa. Bueno, el señor Idris Alba, que era el que cerraba las puertas en Thor, con los tarros grandes. Él se fue a entrenar ahí a esa escuelita que tú vas a ir posiblemente. Y por ahí han pasado maestros de jiu-jitsu, de alto conocimiento. Joey Romero pasó por allá a saludar a los muchachos una vez y se lo agradezco muchísimo. Los muchachos son... Él es una inspiración para todos esos muchachos jóvenes en Cuba de Judo Kid Box. Uno de los primeros seminarios que se hizo en Judo Kid Box se hizo en Holguín, bajo la dirección de Oswaldito, el presidente de nosotros, Oswaldo Jorge. Y... ¿Qué te puedo decir, hermano? Es increíble todo. Y tan pronto se pueda, se va a hacer un evento allá en Cuba bien bueno. Estamos buscando la aprobación. Ahora con la nueva FECAM y la maestra Nubia, que está a cargo de eso, está en una relación estrecha con el gran maestro Sabelo Bello, para ver si por fin ya aprueban el Judo Kid Box oficialmente. Porque estábamos en stand-by por todo esto del COVID y por otras cosas más, que algunas personas se han dedicado a hablar cosas que no son de Judo Kid Box, que no tienen nada que ver con eso, con las artes marciales. Y quizás... ...conferenados un poquito, para que no se oficialice, tú sabes. A lo mejor porque vieron el gran crecimiento que tenía a nivel nacional. No sé, no sé, porque el deporte siempre ha sido derecho al pueblo, como dices. Pero ahí vamos, poco a poco, paso a paso, los muchachos no se desaniman, siguen entrenando, ya pasó el COVID, ya todo el mundo se está estabilizando. Y esperamos muy pronto hacer un buen evento en Cuba y que tú asistas a ese evento también, claro. Y te recomendaría mucho que fueras a ver al maestro Sabelo Bello, a Santiago Pedroso, a los muchachos ahí que converses con ellos. Si puedes, llamas a Osvaldo también, que está en Oguín, yo creo que te pasé el teléfono a él. Y seguimos creciendo, hermano, trabajando duro y creciendo, buscando cómo podemos llegar donaciones a esos muchachos para que sigan entrenando y te protejan bien y no se den golpes. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso no hay quien lo pare ya. Como decimos por ahí, nadie nos puede detener, no huancan estoas. Profe, hablando precisamente, usted ha mencionado tantas personas que de alguna manera han ayudado, que de alguna manera han contribuido o que de alguna manera se han interesado en ser parte de su proyecto. Personalidades de disímiles disciplinas, ya ha hablado usted del maestro Beitia, personas... Mira, disculpa que te moleste. Ajá. Si él la puede llamar a Beitia, llámalo y pregúntale. ¿Qué él cree del judo kickball? No hay nadie en Cuba más capacitado para explicar si él cree que con un arte marcial puede funcionar o no puede funcionar. Yo creo... Obvídate eso. Beitia ha tenido muchos resultados. Fue un gran judoca, un gran entrenador. Y mira, ahora mismo está viajando, a lo mejor, haciendo seminarios. Es una gloria de Cuba, mi hermano, y del deporte y del judo. Bueno, llámalo y que te explique un poquito. Nosotros, tenga por seguro que vamos a darle seguimiento a todos. Cuando ustedes vengan acá, vamos también a estar con ustedes. Por supuesto, por supuesto que sí. Ahora, a partir de ahora, empleo más así, ustedes tienen su casa. Vamos a hablar un poco, profe. Antes que se me olvide. Ramfi, que es el presidente de UCC Panamá, es una promotora de artes marciales mixtas muy famosa en Panamá. Nombró como representante para Cuba a Zabelo Bello, el director técnico de nosotros. Y muy pronto ellos van a querer hacer un evento en Cuba de artes marciales mixtas. Dios quiera. Ahora que se abrió todo lo de profesionalismo de bolseo, que se abra también para las artes marciales, y que le den la oportunidad a esos muchachos de exponerse al mundo, de que el mundo vea que hay mucho potencial en Cuba, en las artes marciales mixtas, para poder poner el nombre de nuestro país en acto. ¿Tú sabes? Yo creo que es una buena oportunidad. El cubano, le digo por la visión que tengo yo, no, el cubano gusta mucho del MMA. Y yo creo que el judo kickbox es una buena oportunidad de que muchas personas se sumen. Creo que también nosotros, los medios, podemos darle un poco más de difusión, porque quizás muchas personas no conozcan que en Cuba se creó una disciplina que cuenta como arte marcial mixto. Creo que sí, que hay buen potencial. Profesor, hábleme un poquito, vamos a salir un poco ya de Carlos Finalé, practicante o maestro de artes marciales. Vamos a ir al Carlos Finalé, ser humano. Lo que es su vida afuera de los doyos, de los gimnasios. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su vida cotidiana? Háblemos un poco de su familia también, por supuesto. Mira, yo desde que salí de Cuba, me dediqué al mundo de las ventas. Escribí un libro de ventas sobre vender, cómo vender tiempos compartidos, clubes vacacionales y todo eso. Y he estado trabajando con hotelería y he estado siempre en el mundo de las ventas. Me ha ido muy bien, gracias a Dios, en ese mundo. Y que muchas veces no tengo ni tiempo para entrenar por eso, porque mucha gente piensa que llegando a Estados Unidos van a tener todo el tiempo. Estados Unidos no es tan tan como la gente lo pinta. Aquí hay que trabajar duro y hacer tiempo para poder dedicarse al deporte conlleva bastante esfuerzo, tú sabes. Entonces me he dedicado a eso. Escribí un libro sobre ventas que lo tengo en Amazon, lo puedes buscar, se llama Venda Hoy, No Mañana. Y el otro libro que tengo, lo tengo sobre judo kickbox, que lo tengo también, lo tenemos en Amazon, y básicamente eso. Yo me he dedicado desde que salí de Cuba al deporte y a las ventas. Profe, ¿se siente satisfecho de lo que ha logrado con el judo kickbox? ¿Cree que quizás se podía haber hecho algo más? Deme su valoración ahora, al día de hoy. Mira, mira, si si hubiera tenido los fondos que se necesitan para llevar una organización más allá, créeme que nosotros estuviéramos ahorita ahora por lo menos en 100 países. Porque todos los que me conocen a mí saben que lo que se ha hecho con el judo kickbox lo he hecho con mi pulmón, con mi dinero. Nadie me ha dado un centavo, si hemos tenido aportes de algunas personas, pero muy pocos, ¿ok? Hemos tenido que acercarlo de nosotros, de de nuestro trabajo. Por eso es que en la actualidad estamos buscando un un inversionista, un comercial que se quiera asociar con nosotros, que forme parte de todo el desarrollo de judo kickbox. ¿Entiende? Un accionista. Así que si conoces a alguien por ahí, me lo mandas para acá. Estamos en ese proceso. Entonces vamos a hablar del futuro. ¿Qué cree usted que pueda deparar el futuro para el judo kickbox? El futuro es increíble, hermano. No hay quien pare eso. Eso ya está, ya eso es. No hay quien pare eso. Cuando tú ves un muchacho que está entrenando sin recursos, sin nada, y sigue entrenando, y sigue entrenando. Miras para África, que están entrenando en África. Miras para la India, miras para otros países. Y hay tanta gente interesada en eso. Mira, yo no te voy a decir mentira. A mí mensualmente, si no es mensual, cada dos semanas me está llegando una solicitud de una persona que quiere ser representante en un país. Entonces, yo lo filtro, lo filtramos las personas que trabajamos en la federación también y lo valoramos. Yo todo el que me llegue se lo paso al vicepresidente y así, 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 y lo vamos filtrando a ver cuál es la verdadera razón. Una de las cosas que hacemos nosotros es, tú vas a ser representante nuestro en ese país, tú tienes registro bajo las reglas de nosotros. Y tienen que pagar una afiliación anual para con eso nosotros ir corriendo a la federación, ¿entiendes? Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco y poco a poco y poco a poco y lo que no hay es que detenerse, hermano, hay que seguir luchando y unificando y unificando criterios y sin violar nunca las bases que fueron lo que conformaron el Yudokibox. Las bases del Yudokibox, como yo se lo digo a los maestros, es inviolable. Usted tiene que regirte por las bases que todas están escritas en el libro de nosotros que te lo voy a hacer llegar, ya te lo hice llegar en PDF, pero te lo voy a hacer llegar autofirmado y todo, autografiado para ti. Mientras todo el mundo siga las bases y de ahí para adelante, no de ahí para atrás, no quites nada de lo que voy a estar, de ahí para adelante. Y eso es lo que va a lograr el desarrollo de Yudokibox, no se pare, ¿entiendes? Pues nada, profe, para nosotros ha sido un placer poder contar con usted hoy. Tenga por seguro que a partir de ahora vamos a darle mucho seguimiento a lo que pase con el Yudokibox dentro de Cuba y también en las competiciones internacionales, en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades, pero tengan seguro que empleos más así tienen en su casa. Te lo agradezco muchísimo, hermano, y te agradezco que te hayas tomado este tiempo para conmigo, para conocer un poquito más de Yudokibox, conocernos personalmente. Yo solo quiero mandar un saludo a todos los representantes de Yudokibox a nivel internacional, a todos los maestros que creen en nosotros, a los atletas, a las personas que todavía no están dentro de Yudokibox, pero que quisieran hacerlo, que lo hagan, a los cubanos que quieran estar en el Yudokibox, que lo hagan, que eso va a ser bueno para nuestra identidad, tú sabes, y quiero agradecer a Betilla por su apoyo, quiero agradecer a Chirino Rentería, a Pedro Chirino Rentería por su apoyo, a Ramfi, el presidente de UCC por su apoyo, y a muchas más personas, a los maestros de Venezuela, Diosdado, que están haciendo un gran trabajo, a los de Costa Rica, a Consuera, a, ¿qué te puedo decir? Son tantos, a veces se me olvidan, al maestro Castro de Argentina, Sabelio, Santiago, Royber, Pacheco, Osvaldo, a Eri, a mi gran amigo Érico, fundador, son mucha gente, hermano, a veces se me olvidan, de verdad, a los maestros de Hungría, al maestro de Tenerife, al otro de España, de Barcelona, al de Francia, a los dos de Francia que tenemos ahorita, tenemos un atleta post-Francia que acaba de llegar, que va a empezar a pelear allá, y a todos los que han creído en nosotros, agradecerles mucho el apoyo, y que crean que nosotros estamos haciendo todo lo posible por apoyarlos a ellos también, sobre todo a nuestra gente en Cuba que está carente de tantos equipos y cosas para poder entrenar, pues nosotros, nosotros, sacaremos lo que tenemos y lo que no tenemos para que Judo Kidbox se adelante, créeme, yo todos los días les digo mínimo dos horas a Judo Kidbox, ya sea estudiando, ya sea mercadeando, ya sea hablando, diseñando técnicas, todos los días, mi vida. Pues nada, profe, agradecerle una vez más y por supuesto, desearle mucho éxito de cara al futuro. Gracias, 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 hermano, lo que estén interesados en adquirir el libro de Judo Kidbox en Amazon, ponen Judo Kidbox y le va a salir el libro, tiene la carácter, el nuevo, la carácter azul, la tiene. Ok, muchas gracias, hermano, y nos vemos pronto, Dios te bendiga. Gracias. Vaya.